Estas son algunas de las amenazas que diariamente enfrentan los PNC. No se está utilizando ningún medio letal y nos están disparando desde arriba. ¡Es una escopeta! Hasta hace muchos años, dentro de la vida institucional de la Policía Nacional Civil, hemos venido actuando ante una incertidumbre, una incertidumbre, una incertidumbre. Mira, lleva escopeta, mira, el secretario PNC, mire. En el que el policía tiene sencillamente dos elecciones. Acudir al lugar donde le llama el ciudadano que es víctima de un ataque a su vida, a su integridad física, a su libertad. Enfrentarse a los criminales. Responder con su arma de fuego que le hemos dotado. E ir a la cárcel. O sencillamente llegar a ese lugar y dejarse asesinar por las balas de los criminales. Es un lugar y dejarse a la cárcel. Tienen que le pegaron a uno, va a hilarar. Vámonos. A eso sí. Sí. ¡Ay! ¡Lo golpearon! ¿Ya que lo metieron? ¿La policía? ¿Y lo dejaron? ¡Lo dejaron! ¿Lo hicieron? ¿Es policía? Lo dejaron, pero ellos con armas y me dejan ir. Pero ellos con armas y me dejan ir. Pues aúne a sus agentes, armados de valentía, armados de convicción, armados de ese sentimiento de proteger a los ciudadanos guatemaltecos, acudían a esos escenarios y tristemente eso significó perder muchas vidas. Señores diputados, esta ponencia, esta iniciativa, porque nos va a ayudar no solo a darle certeza jurídica a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, al momento que tengan que acudir ante esos escenarios complejos, sino también permitirá sentencias más fuertes a aquellas personas que atenden en contra de la vida y la integridad física, no solo de los funcionarios policiales, sino de todos los funcionarios también de justicia. ¿En qué país del mundo un criminal amenaza con una granada a la policía y la ley les impide actuar? Esta es una iniciativa de ley que viene prácticamente a fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad. En esta ocasión, la Policía Nacional Civil es una de las más afectadas y hoy con esta herramienta le estamos dando la oportunidad a la Policía Nacional Civil para no únicamente que ellos puedan responder, defender su vida, sino que también la vida de los guatemaltecos. El artículo 24 del Código Penal me da la oportunidad de poder decirles a ustedes que inmediatamente, inmediatamente, esta iniciativa de ley le da la propuesta a los agentes para que saquen su arma y puedan defenderse. Con estas decisiones seguramente estaremos fortaleciendo la seguridad de todos los guatemaltecos. Estaremos evitando más luto en la Policía Nacional Civil y lo recibimos con mucha gratitud, señor diputado, porque estoy seguro que el impacto en la determinación de los agentes al momento de tener que actuar será orden. ¡Armundo Victorino Lejano de Belén! ¡Alex Octurio Mejlas López! ¡Ausente! ¡Golido! ¡En cumplimiento! ¡En cumplimiento! ¡En cumplimiento! Policía Nacional Civil Para Proteger y Servir Para Proteger y Servir Pacific тяж parte de los agentes La fr andare Stain Pueblo